Vale, después de completar la misión secundaria del test de Korin, que me costó mil años conseguir el hasta dorada de la gacela Thompson, seguimos con la historia, que creo que necesito conseguir las bolas de dragón y llevárselas a Tende. Creo que me queda una o dos por coger, ahora lo veo, no me acuerdo. Ahí arriba, a la derecha, me queda una, que es la que está en esta isla, en este mapa, y está aquí, de hecho, pisi pisi. Vamos. Vamos a conseguir... Parece ser que está en el agua. ¿O no? Parece que hay algo. En el mini isla. Ah, los guapos. Polines, macho. Quiero conseguirle esas cositas también. No, no, luego la bola de dragón. ¡Suscríbete al canal! 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 la goku ser un y kateru tomó que sana ya que me meto a la cannesa pues claro que podemos y sí por favor tampoco es tan fuerte celular ¡Gracias! 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 De nuevo, ¿no? Es que la gente se ha caído al cielo. ¿Ah? ¿Que pasa esto con mentira a solos? ¡Es un truco! ¡Eso es! ¿Había de ti? ¿Había de ti, ¿Había de ti? ¿Había de ti algún tipo de lente? Bueno, ¿Había de ti te lo enseñaste? ¡Hola! ¿Qué haces? ¡No te pierdas! ¡Puedes que descarar! ¡Hm! ¡Ya... que llegue, son... ¡Gó君! ¡He... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!